El 2-4 que hablamos de Liga es la segunda ocasión en la que Sota ha ganado en el Palacio del Deporte. Solamente dos victorias, una en la temporada 2007-2008, 3-6 y otra la mencionada 2-4. Empieza el partido. Deseamos y esperamos que haya sido la única victoria de este año, ese 2-4. Y echan dar ya los cuartos de final, la semifinal, el último partido para dar con nuestro equipo, para dar con el Pozo Murcia en semifinales. Unas semifinales que nos enfrentarán a todo un fútbol club Barcelona-Lasa. Bueno, de momento vemos que el Magna ha salido a presionar en media pista, no va arriba del todo, ¿no? ¡Cuidado! ¡Saldice Fabio! Parece que ha sido saque de portería, parece que no ha tocado Fabio. Y va a sacar Fabio. Y va a ser saque de puerta para Fabio. Sí, llevamos 20 segundos y ya un poquito más valiente Sota que lo que vimos el viernes pasado. Vamos, también lo normal, lo que se esperaba. Se lo juega del todo por el todo. Adri mete muy bien para Ye, que vuelve a recibir de espaldas. Es Maceus que nos lo piensa. ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡Gol! Primer gol del partido de Adri. Cuando no restaban ni 40 segundos. Cuando no llevamos ni 40 segundos del inicio del partido. Recibía muy bien Ye de espaldas. Y qué bien, cómo le gusta a Ye eso de aguantar el balón. Lo hemos visto muchas veces. El taconazo, dejar que el compañero, en este caso Mateus, entre por banda. Y Adri, donde tenía que estar, le empuja 1-0. Se ponen las cosas bonitas. Queda muchísimo, por supuesto. Es perfecto. De momento, Ye jugando de vivo como le gusta a él. Sobreposición de Mateus. Y después confianza en el segundo palo que ha llegado Adri. ¡Glado! Así que, de momento, el equipo cumple lo que ha dicho Duda. Bueno, para eso vino también Ye, para ese tipo de acciones, para aguantar ese balón. Tampoco Mateus se lo pensaba mucho a la hora de disparar. Y qué bien recogía Adri ahí en ese segundo palo. Es Mateus, es el goleador, Adri. Y luego vemos a Ye recibiendo de espaldas. Balón para Lítolo brasileño, Lima. Mateus, de nuevo con Lima. Este para Ye que vuelve a recibir de espaldas en tres cuartos. Mateus, para la derecha con Adri. De nuevo Ye, moviendo muy bien el pozo. Un Ye que el año que viene va a tener también a Pito como compañero, ¿no? Pues no lo sé. No lo sé dónde estará Pito y no sé dónde estará Ye. Así que, bueno, hablo a priori, por supuesto. Lima, para Adri. Sigue Adri avanzando metros. No se lo va a pensar. No, parece que no. Rectifica de nuevo ahora con la derecha. Fuera. Rafa, y te vamos a preguntar. Tenemos una duda existencial. Fran y yo. Se dice, se comenta. ¿Es posible que hayamos visto a Pito por las inmediaciones del Palacio o...? Yo no lo he visto. Sí que se comentó hace un tiempo que iba a estar aquí sobre este mes, pero yo personalmente no lo he visto. Nos ha parecido verlo. Nos ha parecido verlo. En las inmediaciones del Palacio de los Deportes es posible que el brasileño esté ya en la grada, animando a los que van a ser sus compañeros a partir de la temporada que viene. A punto ahí de empalar Lima. Sacaba muy bien Eseberri. Ahí lo vemos el capitán de Sota. Esta jugada era muy parecida al primer gol del viernes. Iba a decirlo ahora mismo, sí. Como le gusta Mateus ahí pegado a banda y la enganchó perfecta. Sí, ya arrastra el primer palo y se crea hueco ahí en el fondo. Y bueno, ahora mismo Eseberri ha defendido muy bien y ahí va a ser balón. Ojo, Ye de espaldas. Tiene Arasa muy encima para Lima. Adri, Adri con Lima, con Eseberri delante. De Zafar retrasa hasta Ye. Ye en campo propio para Adri. Ojo que roba Saldise. Saldise dos para dos con Arasa. Gol. Gol. Empata Magna. Lo celebra Arasa con rabia. Y partido intenso. Llevamos dos minutos. Uno a uno. Contesta Magna. Sí, en ese tipo de pérdidas hay a media pista que te deja un poco vendido. La ha movido muy bien Saldise. La ha puesto perfecta para Arasa y ha defendido de manera espléndida. Uno a uno. Y llevan dos minutos de partido. Pero bueno, ha empezado con mucho ritmo el partido. Hablamos también de similitud de goles. Este puede ser parecido al 3-3 que nos marcó Magna allí en Navarra. Un balón que sale de la banda al medio. Uno contra uno. Y ha defendido muy bien Arasa. Pues vamos a por el segundo. Esto acaba de empezar. Ojo, ahora a Saldise le desequilibraba un poco Mateus. Gol. Gol de Rafa Usín. En menos de un minuto Magna Gürpea se pone por delante. Rafa. Bueno, un palo, ¿no? Pero bueno, lo importante que ha sido la más empresa del partido. Hay mucho margen para esto de levantarlo. Entonces, bueno, ahora es el momento de no caer en precipitaciones. De estar tranquilos. De saber que el primer minuto lo hemos estado muy bien. Y que por estas dos acciones no nos podemos ir del partido. Sí me ha venido a la cabeza el partido ante el Barça en la Copa de España. En el que también se supieron reponer bien del gol. Pero bueno, que al final el pozo acabó pasando a la final contra Inter. Y ahí tuvimos al equipo charcutero. La percibe ahora verbalmente el valenciano Bernabéu Aro a Mateus. Adri también protestaba esa acción. Y pondrá el balón en juego Víctor. Víctor para ese berri. Bien balón ahora para Martíl. Que se intenta ir de lleno. Puede con el brasileño. Finalmente será córner. Anima la marea roja del pozo. Importante no dejar que ahora Magna Gürpea se venga arriba. Vamos a ver cómo ataca ahora. Víctor fuera. Hay que reponerse pronto del palo. Hay que volver a atacar. Volver a frecuentar el área de Asier. Y volver a meter el miedo al equipo de Arrigui. Primera rotación en el pozo. Ya empiezan los dos equipos a rotar jugadores. Se va a hacer un partido muy largo. Hace calor. Venimos de cansancio también desde el viernes. Muchos partidos ya. Final de temporada. Entonces yo creo que hoy las rotaciones van a ser todavía más rápidas. Miguelín en pista. Tanto la divisoria con Lima. Se mueve Bebe en la derecha. Recibe ahora el cordobés. Para Alex. Alex con Miguelín. La pareja. Zipi, zape, zape, zipi. Los necesitamos en el día de hoy. Ojo ahora que robaba. Que bien robaba Saldice ahora. Recupera la posición. El conjunto de Duda. No se lo va a pensar dos veces. Saldice caracolea delante de Miguelín. Que bien estorbó el Balear. Finalmente el balón para las manos de Fabio. En Magna hay una gran diferencia del viernes a hoy. Están en mitad de pista pero son mucho más intensos. Apretan mucho más el balón. Está la presión más arriba. Y eso nos está dificultando a nosotros mucho más la posición de balón y crear esa pasión. Y el factor del banquillo, de la profundidad del banquillo también nos puede venir bien a nosotros. Y ahora que roba ojo a esa contra Carlitos. Bien Alex. Se hablaba que la rotación de banquillo podía venir bien a nosotros. Ojo ahí que se enganchan. Se está enganchando Martín con Alex. Y ya volvemos a ver el partido caliente. Tranquiliza a Miguelín. Bueno, hay que tener ahora mente fría, estar tranquilos en pista porque sabemos que este tipo de guerras no nos van bien. Jugamos en casa y tiene que ser un partido caliente pero en la pista tenemos que jugar y que vaya el balón rápido y que corra el balón. Bueno, venía Regui a protestar esa segunda acción de Alex. Y cuando ya el balón ya estaba saliendo fuera. Venía Regui a la mesa a protestar la acción. Ahí vemos el gol de Tacón de Rafa. Falta ahí contundencia y tenemos que ser más intensos en defensa. Y ahora ese balón ahí dividido no tienen que ellos llegar a rematarlo. Sí, parece que ha rematado demasiado cómodo. Balón largo. Cuidado ahora. Cuidado ese balón. Fuera. Fuera de Carlitos. A punto de sorprender también. Lo que decíamos, hay que ser más intenso en defensa y no dejarle llegar tan cómodo. Que ese balón ha sido un balón rifado que ha caído en la posesión de Xota. Pero hay que ser más intenso y no hay que dejar que vaya el ancho. Claro. Alex, el Ciezano para Bebe. Qué bien Alex ahora con Bebe. No va a llegar a Arasa. Finalmente será Asier el que salga de su marco para enviar la pelota fuera. En el momento Asier está muy bien en la portería. Ha hecho ya dos jugadas que ayudan mucho la defensa saliendo ahí al corte. Y eso a ellos le da mucha confianza también. Va a poner el balón en juego. Sacará de banda a Miguelín. Dialoga el colegiado con Rafa Osín también. A colación de la acción anterior. Miguelín, Raúl Campos, ensayo al tercer anfiteatro. Y sale Seberri de nuevo. Sacará de puerta el conjunto de Magna Urpea. Nuestra defensa sí que es una defensa arriba. Cuidado ahora esa jugada que repite una y otra vez Magna. Es seguir esos cortes. Es lo importante de su salida de presión. Miguelín. Miguelín para Bebe. Rafael aguantando que la pone de nuevo con Miguelín. Sigue Miguelín para Raúl Campos que se trastabilla. Ojo, un cuidado ahí que intentaba recuperar. Víctor. Y parece que el segundo gol ha dolido mucho. Tenemos que dar menos toques al balón. Hay que circular más rápido. Uno o dos toques. Y no retener porque eso hace que Magna vaya subiendo la presión. Y que nos dificulte a nosotros avanzar metros. Veamos el gesto concentrado en la grada en el palco de Tomás Fuertes. Ahí Seberri para Rafa Usín. Fuera. A punto de llegar ahí. Martín y rematar en el segundo palo. Sí hay que poner a prueba a 100. Llevamos demasiado tiempo sin lanzar la puerta. Y se está poniendo una cosita complicada. Vuelve a perder el pozo. Rafa Usín finalizando jugada. Balón arriba. Se desgallita Duda ahora mismo en el banquillo. Nos pide que salgamos rápido. Un disparo de ellos. Tenemos que salir rápido. Si no, no damos ritmo al partido. Dispara a Miguelín. Fuera. Será balón a saque de esquina. Y anima la grada del Palacio de los Deportes. Anima la grada murciana. Y como siempre hemos dicho, este tipo de partidos, la estrategia fundamental. Tenemos que estar acertados, confiar en cada jugada que hagamos, porque sabemos que se puede decir el partido en una jugada de estas. Sí, ahí vemos ya como la presión vuelve a ser arriba por parte del equipo de Duda. Rafa Usín. Ojo ahí, no había nadie. Balón para los dominios de Fabio. Y Duda sigue pidiendo velocidad e intensidad. A partes iguales. Bebe. Bebe con Miguelín. Miguelín circulando para Raúl Campos. Que bien, intentaba ahí recuperar Rafa Usín en la presión. Rafa a Alex intentando zafarse de la presión. Bien el pozo ahora. Ojo ahí ese balón largo. Se le va a ir por alto a Raúl Campos. Pero bueno, esto es. Sí, hay que madurar el partido. No vamos a ganar el partido los primeros cinco minutos. Vamos perdiendo. Tranquilidad. Quedan aún 14 minutos 30 de la primera parte y otros 20 de la segunda. Entonces bueno, vamos a ir poquito a poquito subiendo nuestro nivel. Bien, Raúl Campos ahora con Alex. Balón para Bebe en la esquina. Asier fuera. Saca rápido Bebe. Qué lástima. Arasa uno contra uno. Arasa Fabio. Bien Miguelín. Al cielo del Palacio de los Deportes la envía Bebe. Será puerta para Asier. Hay que tener mucho cuidado con las contras de Sota porque vemos que están siendo letales. La están conduciendo muy bien y Arasa se está viendo muy arriba. Ha sido una estrategia que hemos sacado mal. Balón a medio blando y han tenido una ocasión de dos contra uno. Hemos cerrado bien el pase. Han disparado de lejos y bueno, ahí Fabio es un seguro. Era Balón ahora para el Pozo. Conduciendo aquí por la parte izquierda Bebe para el Ciezano, Alex. Alex que busca el disparo. Qué bien Alex. Eso es, eso es. Hay que probar a Asier. Hay que que tenga noticias, que se esfuerce. Qué bien Alex. Será saque de esquina para el Pozo Murcia. Ahí veíamos el disparo por bajo. Que atajaba Asier. Una parada ahí abajo, ahí está cerca. Es complicado. Ha reaccionado rápido Asier. Esta jugada parece que se buscaba con Alex lo que surgió con el gol de Lima en el partido del viernes. Ese balón al punto de menalti. Lo que pasa es que ha estado bastante bien la defensa de Sota. Dispara Adri. Balón para Magna. Aquí todos nos estudiamos, ¿no? Ellos ahora han visto el partido del viernes. Nosotros lo hemos visto. Saben nuestros puntos fuertes en estrategia. Y bueno, yo seguro que Manuel se ha encargado de decirse a los jugadores para que no se repita, ¿no? Igual que Cuba con nosotros, pues ha hecho lo mismo, ¿no? Carlitos recibe. Qué bien recibía Saldice. No se pudo girar. Tenía con él a Adri. Saldice ahora pidiendo movimiento a sus compañeros Carlitos. Saldice retrasa para Arasa. Bien la presión ahora del pozo. Arasa. Tiene Alex por delante. Finalmente ese corte que bien enganchó ese berri. Muy bien Fabio con el pecho ahora para blocar ese balón. Uy, cuidado ahora la patada de Arasa. Adri buscando el hueco. Adri para Raúl Campos. Nuevo pelota para Adri que bien intentaba el cañito delante de ese berri. Es una pena porque se había roto bastante bien la primera línea de defensa de Sota. Pero al final ha cerrado bastante bien ese berri y ha recuperado muy bien. Y primer balón que tocaba José Ruiz y se escuchaba la ovación del Palacio de los Deportes. Hasta el momento el partido en Magna es espectacular. Defensa muy, muy bien. Es el corte que hablamos el viernes que estamos hablando al principio del partido, ¿no? No nos puede ganar tan fácil ese corte a Bebe ahí. Y tenemos que tener un pelín más de presión al balón porque si no se pasa lo meten muy bien. Sí, lo están buscando continuamente. Es que parece que eso se ha ido de identidad. La suerte también de haberse encontrado un poquito con esos dos goles en los primeros compases en la respuesta al gol de Adri. Y de nuevo ya en pista. Sacará Rafa Usín de banda. Ataca Magna. Qué bien se iba ahí Saldice. Muy bien José Ruiz cortándose de balón. Tuve la pelota José Ruiz. Raúl Campos ante Rafa Usín. Será pelota para el Pozo Murcia. José Ruiz. Con Adri el autor del gol. Qué bien la puso para Ye que recibe de nuevo de espaldas el pivot. Con Lima en la parte izquierda intentando caracolear. Finalmente se irá fuera. De hecho el balón fuera Rafa Usín. Rafa Usín en defensa. Es uno de sus puntos fuertes. Y está muy bien, muy intenso. Ha robado ya bastante balones. Lima. Fuera. Y por el momento a falta de 12-18 para que acabe, vamos, para que llegue el descanso. Ninguna falta. Sí, por lo contrario del partido del viernes. Sí, por eso, curioso. Buena noticia para el Pozo que nos lastraron esas faltas, esos dobles penaltis. Sobre todo en la primera parte. Yo ahí estoy un poquitín desacuerdo con esta situación, ¿no? Si no hay faltas es porque también a lo mejor nos ha faltado un poquitín de intensidad y por eso han tenido tantas ocasiones, ¿no? Yo prefiero muchas veces cometer alguna falta además por tener más intensidad que no por falta de intensidad y no hacer ninguna falta. Bien, Adri ahora en el corte. Bien sacada ahí ese corte que siempre está diciendo Rafa. Qué lástima. Ahora nos entendieron José Ruiz y Adri. Será bata para Magna. Hay que defender esta acción ahora. Magna también es un equipo muy fuerte en balón parado, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado y una defensa buena. Va a poner el balón en juego Arasa. Rafa Usín. Ya de nuevo corre a Fabio abajo. Hay que salir rápido ahí de los bloqueos. A ver ahí la repetición. Seguimos a Saldís haciendo el bloqueo, saliendo también al posible rechace al segundo palo. Bien ahora Adri. Ojo ahí a la contra. Dos para uno. Lima. ¡Qué lástima! Saldís se fuera. Parece caer a Lima. Vamos a ver si hay falta. Ha llegado muy bien el defensor del Magna al suelo. A la hora de pisarlas ha elevado un poquito la pelota y tampoco ha podido golpear con tal la claridad que quería. Pone en juego el balón Lima. Fuera. Sacará de puerta Magna. Ahora van a jugar 3-1 parece con Carlitos en pivot, aunque no es un especialista, pero bueno. Ahora Carlitos con el pecho. Será balón para Fabio. Ya parece que nos hemos puesto un poco más las pilas en defensa. En cuanto al corte, ahí ha estado bien Lima también haciendo para la cabeza a Fabio. Vamos a ver si en ataque tenemos la misma intensidad y la misma suerte. Sí, ahora está otra vez en pista. Vamos a intentar buscarle un poquito más al pivot. Vamos a ver si llega la jugada por esta banda izquierda. Vamos a ver si llega la jugada por esta banda izquierda. Oh, qué pena. Parece que se ha hecho año ahora. No, falta un pelín allá a José de confianza en el compañero para llegar a segundo paro. Sí, la pierna es un poco enganchada y vuelve a salir ahora Lima. Parece que son cambios de balón mano ahora. Un poquito más rápido de lo normal. Sí, es lógico. Como hemos dicho al principio, se acumulan los minutos, se acumulan los nervios, la tensión, el calor. Todo suma para que las rotaciones sean más cortas. Sí, vuelve a llevar la pelota ahora Sota. Vuelve a intentar sobarla. Es Arasa. Arasa con Carlitos. Carlitos con Víctor. De lado a lado. Es Víctor que va a buscar el balón en largo para Martí. Buena presión ahora del pozo. Y la primera falta. Bueno, no es una falta que esté mal hecha, ¿no? Que por lo menos se vea que hemos subido intensidad, que estaban más ajustados ahí al hombre. Ahora mismo no me preocupan las faltas. Me preocupa que subamos esa presión al balón. Sí, hemos visto como hasta tres hombres han ido a por el contrario. Y eso es una buena señal. Y señal de que se están poniendo las pilas. Recupera ahora a Yeh, la Pisa. Da gusto ver a Severi jugar en pista. Cómo se mueve, cómo se ofrece, cómo está siempre apoyando al compañero. A sus 38 años, vamos. Da clases maestras. ¡Ojo Lima! ¡Fuera! ¡Oh, qué pena! Parece que Severi precisamente se ha golpeado en la cabeza. Parece que se ha hecho daño el capitán de Magna. Vamos a ver ahí la acción repetida. Ahora hemos confiado en el segundo palo, pero bueno, al ir Severi al suelo, Lima ha tenido que levantar un poquitín el balón y ya es más difícil de rematar. Parece que no es nada. Se dolía un poco el capitán de Magna. Pero no va a ser. El golpe. El puro golpe. Es fuerte. Es fuerte. Lo pudimos comprobar el pasado viernes. Hoy parece que ha venido un poco más tranquilo. Sobre todo también el resultado le beneficia al jugador de Magna. Sí, un SB Rick ha sido internacional con España 56 veces y lleva toda su vida en Sota desde la cantera. Y ha marcado 22 goles esta temporada. Así que muy buen balance de goleador también. De nuevo la jugada de la marmota. Viene ahora Mateus cortando ese balón que viene ahora Miguelín a Arasa. Ojo ahí ahora, cuidado Saldice. Muy bien ahora Adri y Miguelín recuperando la posición defensiva. No dejando salir a Saldice. Tiene que retrasar para Arasa. Este con Carlitos subiendo el balón Sota. Carlitos se desmarca Saldice en esta parte derecha. Perdió ese balón. Muy bien Alex encima que ha provocado el fallo y eso es lo que quiere duda y eso es lo que necesita el equipo. Sí, lo que también necesita la afición, ¿no? Ver a los jugadores ahí que sube la presión. Y en cuanto hace alguna defensa buena de estas, la afición enseguida vemos como otra vez vuelve a animar y eso es importante. Y vuelven a escucharse los bombos y vuelven a escucharse la garganta. Mateus con Miguelín. Miguelín pidiendo el ofrecimiento a algún compañero. Fuera. Tiene que haber más movimiento, más cortes. Entrar uno, salir otro para volver otra vez a rodar el balón. Porque si no, claro, te quedas uno para uno en una situación de mitad de campo y ahí no tenemos nada que ganar. Sí, un punto de velocidad más. Falta. Un punto más de velocidad porque parece que en esa jugada de Mateus que tendría pillado un poco a contrapié no ha podido engancharla bien. Y a lo mejor con un poquito más de velocidad para romper la primera línea de defensa de Sota nos viene un poco mejor para conseguir el empate. Qué bien esa jugada se le iba a larga a Roberto Martín. Y es ahora el Pozo el que ataca con Lima a la izquierda de sus pantallas. Lima para Alex que recibe de espaldas. Tiene a ese Berry que tiene ahora de tacón. Miguelín fuera. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Que haya un balón a pivot y que enseguida haya uno o dos cortes para buscar esa situación de disparo. Que si no, Alex se pueda girar. Sí, jugada similar más o menos. Con cierta diferencia ha venido el primer gol del Pozo. Está con Azadelle que le ha puesto para Mateus y ha encontrado a Adrian en segundo balón. Va a poner el balón en juego el Pozo. Lima. Cuatro segundos. Cuatro segundos de Lima ahora. Cuando hay cambio de nuevo en las filas de Magna. Vuelve a salir Rafa Usina a pista. Muy enchufado en el día de hoy. Sustituyendo a un Saldice que también lo está haciendo muy bien. Muy bien Saldice también. Está cogiendo protagonismo dentro de su equipo. Está jugando muchos minutos y la verdad que lo está haciendo muy bien también. No parece el mismo equipo el que salió a la pista en Palacio de Deportes el viernes que el que ha salido hoy. Y lo que no era normal era ponerse con un 4-0 tan a priori cómodo y con tanta solvencia. Ahora el partido es una final auténtica y hay que lucharlo. Sí, pero estamos preparados para... ¡Mielin! Asier. Todo lo que sea disparar de ahí, un disparo lejano, es peligroso. Cruzando gente por medio. Nosotros tenemos chulcadores que pegan muy bien al balón. Y de hecho, si no es gol, es una ocasión y que ahora es un corre. Entonces hay que probar ahí. Va a poner el balón en juego Rafael Bebe. La pone con Miguelín. ¡Ah, qué lástima si hubiera enganchado el obús de Miguelín! Pero es el Balear el que da un rodeo y vuelve de nuevo a cruzar la línea divisoria del Palacio de los Deportes. Es Bebe con Mateus. Mateus de nuevo con el capitán, con Miguelín. Miguelín encarando a Carlitos. Miguelín amaga. Disparo con la derecha. Que viene Severi ahora. La salva Arasa. Sube Rafa Usín. Cuidado ahora ahí. No había falta de Mateus. Dispara ese Berry. Buen pie ahí. Bien ahora. Ahora, Erika. Cogó ahí a la contra. Es Bebe. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Cortó ahí Martín. Porque era buena. En esas jugadas es cuando hay que ir a por ellos y salir a la contra, salir rápido y guiarlo. Ahí vemos como Carlitos estaba todavía volviendo de la jugada. Es cuando hay que atacarles. Sí, eso le cuesta. El repliegue ese, la transición, le cuesta y nosotros tenemos que salir siempre rápido ahí. Bebe. Bebe con Miguelín. Miguelín avanzando. Dispara. Sier. Bien, Miguelín. Y lo que decíamos, hay que seguir probando a ser. Hay que seguir intentándolo. Y va a haber tiempo muerto en pista. Felicidades por todos. Vamos a escuchar al técnico murciano. Vamos a escuchar a Duda. Dos cosas. Hablo yo. Dos cosas. Una, el ataque posicional con tomar ritmo mejor. Y siempre que finta ahí, Duda no entra para adentro. Pero finta ahí primero, llévatelo bien para allá. Segunda cosa. En la botella, cuando queremos ser completa, aunque el tío de él esté aquí, ¿vale? Él lo defiende en dos. Entonces aquí, cuando venga aquí, arranca y la volea es de aquí. Ese de aquí, ese de aquí entra y ese viene, pero bloquea, de verdad. Aunque se mueva, aunque se mueva, vale, ya está. Aunque se mueva, molesto y entra la volea. Pero ahora mismo vamos a hacer campo. La campo nueva. Vale. Saca Miguel. Saca Miguel. Saca Miguel. Darío. No. Saca Miguel. Saca Miguel. Ahora. Saca Miguel aquí. Mateo es aquí. Bebe. Alex y Bebe. Y entra Darío después Mateo después del córner. Vale. Miguel espera en el tiempo. Cuando voy, bloquear aquí para desaparecer. Vale. Esto, esto, esto. Miguel. Miguel. Sí. Lo primero que ha dicho es el ritmo que hablábamos antes. Subir el ritmo es importante. Y después ha hablado de dos o tres jugadas de estrategia. Ha cambiado una y ha preparado esta. Vamos a ver cómo sale. Son dos o tres posibilidades. El disparo exterior y el que corta en medio, bueno, según bloqueo o no, puede tener la continuación. Vamos a ver. Pues vamos a ver ese saque. Dispara Mateo. Salta. La jugadora esa porque ha seguido en medio. No ha tenido a Alex posibilidad de ir al medio porque han cerrado muy bien. Y era un disparo exterior. Como ha hecho duda, ahora sale Marinovic. Y salta Darío Marinovic por primera vez en el partido. Efectivamente. Fue bien bloqueado en el ataque del córner por parte de tanto de Miguelín como de Alex para el disparo posterior. Sí, creo que sea disparo de Mateus de 10, 11, 11 metros. Ojo, cuidado ahora ese balón, Fabio. Siguen haciendo daño. Son balones ahí que nos meten ahí entre la defensa y el portero. Es una zona que al portero le cuesta mucho siempre. Qué lástima. Miguelín ahí quería conectar con Marinovic. Ahora ojo a la contra de Magna. Bien, Fabio. Están teniendo más ocasiones de las que realmente tendrían que pasar en este partido. Está bien Fabio aguantándonos también esos unos contra unos. Y bueno, hay que defender mejor. Hay que subir la presión al balón y hay que seguir mucho más los portes. Porque si no, con ocasiones se nos pueden ir el marcador. Rafa Usín. De espaldas ahora a Víctor. Alón fuera. Contra de nuevo la pelota en juego Magna. Cuando restan 7, 18. Cuidado ahora Rafa Usín. Pegó en la espalda de Bebe de las que pican. Sí, cuanto antes hay que desbaratar esta lista de ocasiones que está teniendo Magna Gurpea. Esparo ahora. Cruzado de Arasa. Y el balón de nuevo a córner. 7 minutos que restan para el final de la primera parte. Sigue el marcador, el pozo 1, Magna 2. Y ahora mismo el equipo que estaría en semifinales sería el equipo verde. Sería Magna Gurpea. Va a poner el balón en juego Víctor. Balón alto de Arasa. Pero ha rematado muy cómodo y muy solo. Pues es un balón difícil porque no va raso ni... Y va rápido entonces a esa altura es difícil defender. Pero bueno, tiene que estar alguien ajustando ahí y no puede estar tan solo. Bebe. Bebe con Adri. Vamos a ver si el pozo logra conectar y alargar un poco las posesiones. Circulación más rápida de balón. Bebe ahora moviéndose Marinovic también arriba. Baja ahora a recibir es Adri. Adri que ve al croata. Quizás ahora sin un pivo fijo veremos mucho uno contra uno ahora. Se intentaba zafar Adri ahí de Víctor. Será pelota para los hombres de Duda. Pero cuesta mucho romper la defensa de Magna Gurpea. Está costando mucho y es lo que decía Duda. Un poquito más de ritmo, un poco más de velocidad para ver si le pillamos la espalda. Raúl Campos con Adri. Bien defendido ahí por Rafa Usín. Adri sigue Marinovic aquí. Ahora recibe el croata con Bebe. Se mueve Marinovic. Recibe de nuevo Marinovic ahora mismo en el... Es Raúl Campos para Adri. Moviendo el pozo de nuevo intentando encontrar el hueco. Tiene delante a Rafa Usín. Falta. Falta clara. Ahora sí. Muy importante en uno contra uno de Adri el gesto que ha hecho Bebe de cortar. Buscar una situación en el medio para que salga el otro. Vemos ayer Raúl también cortaba para que saliese. Es muy importante el movimiento cuando hay uno para uno en banda. Que los de fuera se estén moviendo. Sí, ahora sale Miguelín para el balón parado. No sabe lo que tiene preparado el de Duda. O sea, el equipo de Duda. Pero parece que va a ser Adri el que la ponga en juego. ¡Va a botar la falta Adri! Para empatar la contienda aquí en el Palacio de los Deportes. Y continuar la remontada, la escalada, hasta llegar a las semifinales donde ya espera todo un Fútbol Club Barcelona. La Asadri la pone con Miguelín. ¡Fuera! Ha sacado Eseberri. Y será balón para córner. Chávez Aldice para esta jugada. ¡Anima el Palacio de los Deportes! Con lo importante que está haciendo la estrategia y el balón parado durante toda la eliminatoria. Vamos a ver si en alguna de estas surta efecto y conseguimos el empate. ¡Qué buen saque! ¡Qué bien balón ahora para Miguelín! Le botó y el balón se va un pelín alto. Sigue intentándolo Miguelín. La que perfecto, tiempo perfecto. Ha faltado el remate, pero todo ha sido muy bueno. Víctor con Eseberri. Eseberri recibe de nuevo con tranquilidad para Víctor. ¡Qué bien que no se entendió! Y con Saldice disparo de Bebe. Asier por dos veces. Fuera. ¡Qué bien Asier ahora! Estamos seguros en los disparos lejanos. De momento estamos seguros. Y está muy rápido también a la hora de salir a cortar balones. Será balón para el pozo. Un poco menos de seis minutos para la resta de esta primera parte. Bebe sigue intentándolo el pozo. Sigue yendo el cántaro a la fuente. Ahora mismo monólogo un poco del pozo. Sí, pero por el momento tampoco está llegando con toda la claridad que se espera y que se quiere. Y ojo aquí. Lo importante es esto. Aparte de que tú evidentemente vas a crear situaciones. Porque ellos están un poquitín más atrás. Porque uno contra uno ellos también se meten más defensa en 10-12 metros. Pero que no nos cojan las contras. Esta es fundamental. ¡Aras a Eseberri! Sí, pero con tercer gol ya... ¡Qué bien Marinovic! ¡Qué bien Marinovic! ¡Cómo recuperaba ahora ese balón! Espera a sus compañeros. Todo igual ahora en estático de nuevo. Raúl Campos. Muy solo ahí Marinovic después de recuperar ese balón. Adri. Otra vez ataca el pozo. Adri que intenta ver el hueco. Fuera. Será balón para saque de esquina. Ahora mismo el juego de Managurpea pasa por poner el autobús, aguantar, aguantar, aguantar y buscarla contra el balón por alto que tan buen resultado le está dando. Adri para Raúl Campos. Fuera. Sí, de nuestro juego cuando no hay ningún pívote especialista, aunque está Darío en pista, pero no es un juego de terreno claro. Y está Darío en pista, pues bueno, nos basamos mucho en el uno contra uno. Y en qué situación va después el aclarado sacar la aguja del disparo si se va. Entonces bueno, ahora mismo es nuestro juego. Y cuando tengamos otro cuarteto, pues quizás jugaremos a otro juego. Tiempo muerto ahora solicitado por Sota. Escuchamos a Imanola Reigui. Las salidas, las salidas. Marca, vale. Marca mano, vale. Marca mano. Y la siguiente de tres, que bajan la línea y entonces podemos jugar más cómodos. No les damos un puto balón aquí. Y el lindo es Adri, Adri dobla más. Ayuda. Cuidado. A la línea de balón con Adri. A la línea de balón. Sin ayuda, pero a la línea de balón. Vale. Cuidado esta jugada. Cuidado esta jugada. Vale. Están entrando dos y uno va largas. Vale. Es individual. Es de arriba. Final del tiempo muerto. Escuchamos a Imanola Reigui, Rafa. Sí, va a ir a internar un poquitín el 4-0 con el 3-1. Para salir de presión, para que nosotros no vayamos un poquitín más atrás. Y ellos tengan un poquitín más de balón. Bueno, entonces, bueno, Imanola está también leyendo el partido. Y es lógico que también está viendo que últimamente no sale tanto de la presión y quiere cambiar el sistema de juego. Sí, remarcando que no hay que perder ningún balón en campo propio. Que si hay que sacarla arriba, que no haya complicación. Hay que ser práctico. 5 minutos para la resta de la primera parte. Cuidado ahora Saldice. No puede. Tenía delante a Bebe. Será balón para Fabio. Ataca el pozo. Raúl Campos con el croata con Dario Marinovic. Cruzando línea divisoria. Se mueve arriba. Allé, qué bien recibe Allé. Tenía delante a Arasa. Será balón. Balón que se irá a saque de esquina. Sería muy bien. Qué bien veía ahí Marinovic a Allé. Hay que seguir confiando en la jugada de estrategia. Hay que seguir confiando, haciendo bien los movimientos y confianza que algún día en algún momento tiene que entrar ese balón de corne. Sí, pero lo que estamos viendo dentro de las vistas es que están haciéndose bien las jugadas. Otra cosa es la definición, que puede salir o no puede salir. Pero lo importante es que está rematándose bien. Se están culminando las jugadas y en una de estas va a entrar. Por eso hay que tener confianza. No porque no metas ese balón, ya empiezas a hacer las jugadas mal, no creas en lo que estás haciendo. No, no, no. Se está haciendo bien. Hay que seguir ahí insistiendo. Va a poner el balón en juego. El pozo que bien recibía. Qué lástima que no pudo darse ahí la vuelta. Y será balón para Magna de Saras ahora. No pudo conectar con Saldice. Y balón para los dominios de Fabio. Raúl Campos el que la sube ahora. En el costado izquierdo con Dario Marinovic. Este con el cordobés, con Bebe. Marinovic presionado por Eseberri. Bebe pide movimiento arriba. ¡Qué bien Marinovic! Pide la grada. Mano de Asier. No señala nada el árbitro. Cuidado ahora la jugada de ataque de Magna. Y balón fuera. Veamos ahora la repetición. Vamos a ver. Y las manos están fuera. Yo creo que las manos están fuera. Él estaba dentro. El cuerpo dentro, manos fuera. Efectivamente. Viene Dario Marinovic y duda. Estaban fuera, claramente. Estaban fuera. Es una decisión complicada, ¿no? Porque está muy en el límite. Pero bueno, ha sido mano. Se ha equivocado. Una pena, pero tampoco tengamos ahora que irnos del partido porque haya sido así, ¿no? Hay que seguir. No se ha atrevido a pitarlo Bernabéu Aro. Muy clara. Será balón para el Pozo Murcia. Muy bien en el replegue Dario Marinovic anteriormente porque era un balón largo. A nuestros alas o pibos les cuesta mucho. Son muchos metros de defensa, de transición. Y la verdad que ha seguido y ha cortado ese balón. Raúl Campos ahora. El que va a mover para Lima. Lima subiendo. Recibe ahora en la parte derecha. La pone con Lima. Lima no puede en este caso avanzar. Carlitos con Raúl Campos. Medierra Fonsín con el exterior para Carlitos. Muy bien ahora Lima recuperando. Y menos más Lima porque estaba en el segundo palo el compañero para empujarla. Esa es la contundencia, la intensidad que hace falta. Anima la grada del Pozo. Qué importante sería empatar la contienda para el descanso, Rafa. Sí, sí. Aunque quedarían 20 minutos por delante, pero está claro que moralmente para ellos les afectaría y a nosotros, claro, evidentemente no subirían. Está frenando en pista. Y con respecto a lo que decís, un gol psicológico a falta de muy poco para irse al descanso también pesa mucho. Y bueno, vamos a seguir tratándolo. Pues si hablamos de gol y está Fernando en pista, a ver si de sus botas llegará el empate. Marinovic, Marinovic aguantando la pelota. Bien ahora con Lima. Se mueven ahora los jugadores del Pozo. Mandando Bebe. Balón de nuevo para Dario Marinovic. Recibe Yé de espaldas. Avanzando metros de espaldas el brasileño. Balón para la otra torre para Dario Marinovic. Gustando el disparo. Qué bien, falta. Falta en eso si la gente. Ahora sí. Está cogiendo a protagonismo Dario uno contra uno. Es un jugador que le gusta mucho esa situación en banda. Y nuestros alas diestros también tienen que hacerse uno contra uno. Bueno, no estamos acostumbrados a que sea Miguel o Adri desde el otro lado. Y también tenemos capacidad con nuestros diestros para hacerse uno contra uno. Y Saldice sabía que ha sido una falta importante y se ha ido pronto a Blanquillo. Por si acaso, ¿no? Sí, se ha desentendido un poco por lo que pueda pasar. Pues va a ser Lima. Salía también ahí Miguelín. Pero finalmente se va a disponer. Otra vez dos en barreras. En el área. Dispara Lima. Sier. Bueno, reflejos va a ser ahí. Sí, es una situación como la de otro día. Es complicado, ¿no? Porque está bastante cerca el balón como para colocarse los dos en barrera. Entonces casi, casi se te obliga a disparar en vez de hacer jugada. Y el viernes con Miguelín disparamos a puerta y con Lima disparamos a puerta. También son decisiones del portero que es valiente colocarse los dos en barrera. Miguelín fuera. Rechazó. Viene ahí ese balón de Miguelín a Sier. Parece que hay algún tipo de lío en la grada. Sí, mientras tanto ha salido Mateus a pista y bueno, a ver rotaciones en el equipo de duda. Están las... Ahí lo vemos. Las fuerzas de seguridad reduciendo a algún aficionado. No sabemos qué habrá pasado, pero lo nuestro está en la pista. Lo nuestro está en el parqué. El partido se juega abajo. Ye. Ye con Lima. Lima de nuevo. De brasileño, brasileño. Qué lástima. Se trastabilló. Jola contra ahora. Es S. Berry. Recupera posiciones defensivas a los jugadores del pozo. Muy bien cerrado por Mateus. Bien ahora. Muy bien. Muy bien cerrado por Mateus. Y ahí S. Berry también ha exagerado un poco la caída. Se llevan, parece, reducido las fuerzas de seguridad a un aficionado. Y será... Será ahora el Magna el que ponga la pelota en juego después de ese balón. Yo ojalos bloqueo. Yo ojalos bloqueo a Rafa Usín para ver el posible disparo. El disparo con la zurda es peligroso. Y si no, la continuación en el medio también puede ser peligrosa. Con Javi se va arriba la volea. Ya hay amarilla ahora. En el bloqueo, me imagino que habrá visto algo. Amarilla. Amarilla ahora. Partido detenido. Dos minutos de juego. La amarilla ha sido para Roberto Martín. Dos minutos de juego. Y según dice el árbitro porque ha empujado en el bloqueo. Efectivamente, como habíamos predicho por ese empujón. Según la cara de Roberto no ve muy claro. Va a sacar Magna. Saca Arasa con Rafa Usín. Gol. Gol de Rafa Usín. Para poner el tercero en el marcador. Lo que estamos diciendo del disparo exterior es peligroso por muchas situaciones. Porque rebote en alguien. Porque haya un rechace. Porque entre directo. Porque el portero no la vea. Entonces por eso siempre hay que existir ese disparo. Sí, en este caso ha tenido ese toque de fortuna. Ha puesto el 1-3. Queda un minuto y 50 segundos. Y que el pozo no desconecte. Y que se venga arriba como está haciendo la afición. Arriba el pozo espoleado por la grada. Qué importante ahora. Falta de Rafa Usín. Qué importante va a ser la grada ahora, Rafa. Sí. Sabemos que en estos partidos son fundamentales. Y ahora es cuando más tiene que ayudarnos. Porque si ahora dudan de nosotros. Nosotros empezaremos también a dudar. Entonces de nuestras posibilidades. Entonces, bueno. Sabemos que nosotros tenemos que subir la intensidad. Tenemos que subir el nivel. Pero ellos nos tienen que apoyar ahora más que nunca. Dos goles por debajo ahora. El pozo a Murcia. Hemos visto la situación muy parecida al primer gol. Pisando el pivot. Yendo a la sobreposición nuestro jugador. Ha habido falta ahí. Bueno. Vamos a ver si podemos aprovechar ahora también una falta. También lo que hemos leído en los tiempos muertos. Es que esa jugada no la puede volver a permitir. Entonces Rafa Usín ha optado por ir abajo. Y no ha permitido a Mateus buscar el segundo palo o el disparo directo. Ya sabemos que mala pierna nos tiene. Obligado ahora el pozo a marcar tres goles. Sí o sí. Rafa dispara. Asier. Quizás estamos abusando un poquitín del disparo directo en las faltas. Tenemos quizás que buscar otras opciones, otras alternativas. Hacer más movimientos para buscar otra definición. Pideye presión ahora en el saque de Asier. Sube Fernando a esa presión. El banquillo de Arregui que quiere matar ya esta primera parte. Sí, muchos minutos para Fernando. Está entrando bastante en la rotación. Bien ahora Lima. Bien Lima. Decía que está entrando bastante en la rotación. Que ahora mismo lo acaba de sustituir a Bebe, al cordobés. Y confianza, minutos y juego para Fernando. Roberto Martí, la hora de espaldas. Pierde teniendo delante ahora a Fernando. Fabio va a poner el juego en la pelota. El pozo Murcia. 1'25 para el final del primer tiempo. Anima a la afición. Vamos a por el segundo. Hay que recortar distancias. Y de espaldas. Avanzando Y de espaldas de nuevo. Qué bien ahora para Mateus. Dispara Mateus. ¡Qué lástima! Estaba Fernando para hacer el segundo. Sí, le salió el paso un poco mordido atrás. No a la posición justo donde Fernando podía empujar y se ha ido fuera. Hasta el momento de las dos acciones que solemos hacer más de uno contra uno. Juego con el pibol para doblar. La mejor que nos está saliendo por ahora es la de juego con el pibol. La segunda posición. Hay que existir ahí cuando tengamos allí en pista. No se entendieron ahora en el saque. Será balón para Fabio. Recibe de espaldas. Y tiene a Arasa ahí aguantando. Balón para Mateus. Se mueve Lima en la parte izquierda. Es Fernando ahora. Balón para Lima. Lima. Intentaba ahí ese balón para Y para Chut. Y finalmente el balón para los dominios de Asier. Qué importante sería un gol ahora. Sí que sería psicológico. Ya no sería el del empate. Sería el de reducir distancias. Pero igualmente importante porque quedan 49 segundos y un 1-3 pesa. 50 segundos. Lima. Lima con Mateus en el costado izquierdo. Lima intentando a ver si se movía Y arriba. Y que la pedía. La pedía más tocadita para que llegase más en carrera. Y Mateus ha entendido que iba a ir Y rápido allí. Entonces bueno. También al caer Y en el pivot a la diestra también se le complica más la cosa. Bien, ahora Lima. Mateus defendiendo esa acción sobre Carlitos. Lima. Mateus. 30 segundos. Va a ser una de las últimas acciones de ataque que tenga el Pozo. Fernando ahora tiene el antes Eberri. Fernando Asier. Qué bien ha hecho por Fernando. Muy bien. Bien, Fernando. Ahora ese disparo. Atajó Asier por bajo. Lástima, ha salido también un poco centrado. No es para quitarle mérito a Asier, pero ha salido un poco centrado y le ha deparatado bien el guardameta de Navarra. Va a sacar Lima de banda. Pelota para Mateus. Lo que a Fernando ahora tiene delante a Eberri. Eberri. Uy, qué pena. Qué bien, Fernando. Fernando, qué lástima. Qué lástima. Lo hemos encarado por banda derecha y se ha ido para la zurda. Y ahora en banda izquierda se ha ido por banda para la zurda, siendo un jugador diestro. Entonces, bueno, eso es la facilidad que tiene lo que pasa ahí para ambos lados y por eso ahora genera estas dos ocasiones. 17 segundos para el final de la primera parte. 1-3 en el marcador. Sí, mana golpea parece que la va a sobar, no se va a complicar. Va a intentar que se agote aquí la posesión y que no vaya más. Sí, nosotros no hemos estado muy bien durante esta primera parte, pero no hay que restar mérito al partidazo de la primera parte que ha hecho Magna. Para mí ha sido impresionante, tanto en defensa como en ataque, ¿no? Haciendo las cosas bien, teniendo las citas muy claras. Y eso es lo que hace que vayan a la 3-1. No por méritos nuestros, que también hay algunos, pero sobre todo por méritos de ellos. Sí, ha sido muy efectivo. Dos segundos para el final de esta primera parte, que se va a quedar así, se va a quedar con este 1-3. Uy, a punto ahora de sorprender en esa jugada Fabio. A Rafa lo vamos a despedir, que estarás también deseando irte al vestuario. Rafa, nos vemos en la segunda parte. El viejo conocido de la policía estaba fichado, estaba molestando a los chavales y pretendía tirar la baqueta del tambor, del bombo al campo. Ha sido reducido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, bueno, finalmente ha quedado en nada también la gracia, la maldita gracia de pasar la mañana aquí, de venir al Palacio de los Deportes a molestar y a generar este tipo de situaciones. Pero el partido ya ha comenzado. El Pozo tiene que batirse el cobre ahora mismo en la pista. Y hay que remontar esto. Sí, hemos visto la intención del Pozo en la primera jugada. Con ese disparo de Miguelín a lo lejos hay que buscar al Balear, hay que buscar al capitán. Ya vimos que en Sevilla contra Palma fue capaz de decantar la balanza a favor de Chascutero, a favor del Pozo. Y es un hombre importante, es el segundo mejor jugador del mundo. Ya lo dijimos el viernes, que fue premiado con ese galardón. Y vamos a ver si enchufa alguna. Sí, es momento y es partido de jugadores importantes que tienen que asumir la condición de esa importancia dentro del equipo. Entonces, bueno, tenemos muchos de esos jugadores y seguro que ahora van a subir ese nivel para llevar al triunfo y que estamos en las semifinales. Miguelín, precisamente el protagonista, el que estábamos hablando. Qué buen balón ahora para Alex. Lástima ahora ese balón. Se irá a correr. S.Berry está muy atento siempre a ese tipo de balones, va a anticiparse muy bien. Es perro viejo, como se suele decir, y cuesta mucho tener más casa de él. Disparo, Raúl Campos, va a vender Magna muy cara la derrota. Sí, pero como buena noticia para el Pozo, siguen saliendo las jugadas, se siguen acabando, puede entrar, puede... Estamos encontrando disparo exterior, que ellos también nos están dejando más disparo exterior que no por dentro, como la falta del viernes que metió Lima a pase de Adri. Entonces ellos están entrándose más y están dejando más disparo exterior, pero bueno, tenemos buenos pegadores y seguro que en algún momento tiene que llegar ese gol. Lo que se suele decir, que sea mérito de Magna y que no sea de mérito del Pozo el culminar esas jugadas. Eso es. Bebe cruzando la divisoria para Miguelín. Qué buena pinta para deshacerse de Saldice. Qué buen balón ahora para Alex. Finalmente ese balón era rechazado por S.Berry. Pondrá el balón en juego Fabio. Vuelve el balón ahora a la grada. De momento estamos viendo que Magna todavía no ha conectado ninguna jugada de peligro, que los balones que ha buscado han sido en largo para ganar la espalda. Saldice es el hombre también que ha estado llevando la batuta en ataque, pero está muy bien el Pozo en ese tipo de jugadas. Los balones tampoco están siendo precisos. Y vamos a ver ahora la presión del Pozo a la hora de sacar el balón en ese verde. La de Magna la acabamos de ver y ha ido arriba. Si tenemos alguna duda de lo que iba a hacer Magna, si se iba a encerrar, de momento hemos visto que no. Ha subido la presión arriba y eso también es una declaración de intenciones de parte de ellos, que no se van a arrugar y no se van a ir atrás. Miguelín tras recuperar ese balón para Zape. Es ahora Alex intentando zafarse de Rafa Usín. Qué bien ahora Alex. Ese balón Raúl Campos fuera. Sí, le pide Bebe que se la podía dejar que venía de frente. Pide ahora a Miguelín al Palacio que se venga arriba. Y la verdad es que a lo mejor a Bebe le podía venir un poquito mejor, pero ha encontrado a Raúl Campos en banda y también es un recurso. Ese Berri intenta conectar con Saldice. No va a llegar. Muy largo ese balón entre Ese Berri y Saldice. Y segunda vez que vemos esa jugada repetida con los mismos resultados. Y balón para el Pozo. Mateus ataca el Pozo. Alex. Alex tiene ahí muy encima a Roberto Martín. Es balón para Miguelín ahora. Miguelín este con Raúl Campos. Miguelín de nuevo para Raúl Campos moviéndose el Pozo arriba. Bebe corta bien Raúl Campos ahora. Miguelín la parte izquierda. Bien esa pinta dispara con la menos buena fuera. Balón a córner. Sacará de esquina ahora el Pozo ahí vemos a Duda. Alentando, animando y dando indicaciones sin cesar. Y más tratándose del resultado que le tiene que dar la vuelta. Vamos a ver si engancha ahí Raúl Campos. Pedían mano. Ahora ya ha pegado al cuerpo y en caso de que golpee tampoco. Bien Miguelín. Bien Miguelín ahora entre Roberto Martín y Miguelín. Celebra ahí ese balón. Roberto Martín que viene Ese Berri ahora la baja con el pecho. Balón para Roberto Martín. Para el capitán ahora de espaldas. Tiene a Miguelín. La sacó limpia el balear. El que no ha jugado muchos minutos ha sido Víctor. Por parte de ellos que el otro día sí que jugó bastante y el Liga estaba jugando bastante. Ahora sale otra vez pero no ha jugado muchos minutos. Sí, parece que lo estamos viendo a foco con Azos. Lo hemos visto en la primera parte. Pero no está teniendo el peso que tuvo también en el partido del viernes. Donde también ejerció de portero jugador mucho tiempo con Arasa. Sí, nosotros en la segunda parte vamos a tener en principio la baja de José. Que tiene una molestia así parece ser que no va a jugar. Y Adri posiblemente a no ser que sea portero jugador tampoco pueda jugar más. Cuidado ahora ahí Carlitos. ¿Se sabe qué le pasa a Adri? Tiene una molestia ser adductor. Se la estira ahí un poquito y a no ser que sea necesario para el portero jugador por nuestro juego. En principio no jugará más y aún así si es necesario y no puede pues tampoco contaremos con él. La muerte con los que quedan y a tirar de ellos. Sí, por suerte tenemos una rotación muy amplia. Tenemos 14 jugadores disponibles. Quitamos 2, quedamos a un portero y seguimos teniendo 11. Entonces bueno, eso no es una preocupación para nosotros. Ese berri alta. Buen partido en resumen y en general de Managur. Que a lo que estamos hablando. Está siendo valiente. No se ha agazapado, no se ha metido debajo de la portería. No ha puesto el autobús. Ellos saben que si se van tan pronto atrás aquí en el Palacio al final mueren. Entonces tienen que seguir jugando, tienen que seguir dando opción de salidas. Y bueno, quizás arriesgarán menos el balón atrás. A pesar de que es un equipo que le gusta mucho jugar de 4 y tener ese balón. Vamos a ver. ¡Qué bien ahora Ale! ¡Gol! 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 Esta distancia es el pozo en las gotas de Dario Marinovic. Ahí vamos a ver la repetición. Ese balón que le ponía Alex a Lima. Víctor en propia, aquí lo vamos a ver mejor. Parece que ha sido entre Vistos y Asier se han llevado el balón dentro. Pero bueno, lo importante es que ha sumado el gol. Dos a tres. Muy bien Alex buscando la banda. Carlitos parece que llega un segundo tarde a ese balón para cerrar. Y muy bien, Lima lo ha visto. No hablábamos, insistir. Hay que seguir creyendo, hay que seguir buscándolo uno contra uno, hay que seguir dispando a portería. Y bueno, el tercer gol de Dioza llega en una jugada desafortunada. Ahora es nuestro gol para ellos. ¡Qué bien ahora Alex! Llega una jugada desafortunada, entonces hay que seguir insistiendo, creando ocasiones y así llegan los goles también. Sí, activando al palacio que es lo que se ha conseguido con ese gol que falta le hace el equipo. Bueno, pues de momento dos a tres en el marcador. Sigue venciendo Magna. Pero recortando distancias el pozo. Bien ahora Bebe con Carlitos. Bien, bien Bebe. Eso es la presión, muy bien. Será balón para el pozo. Nos hace falta jugadas de estas, ¿no? Que vean que estamos encima, que les cuesta salir, que la presión se echa encima. Y así va a ser todo más fácil. Ahí suena el a por ellos, escúchala por ellos en la grada del Palacio de los Deportes. Bueno, Dario Marinovich muy forzado ahí. Querían parar ahí esa volea muy forzada. Se lo ha cerrado bien Víctor también, se lo ha echado muy bien encima. Y ahora va a sacar el equipo de Arregui. Ahí la misma, toca Carlitos. En dos tiempos Fabio. Es el corte famoso que estamos hablando estos dos días, que hay que seguir porque son muy peligrosos. Mateus con el Murciano, con Alex, cruzando línea divisoria. Mateus ahora tiene a Lima en la parte derecha y fuera Mateus. Fuera. Pero qué bien Mateus ahora en esta acción. Ahí la vemos repetida. Y se fue al palo a la cepa izquierda de Asierna. Palo largo, ahora no había nadie. Saldí se estaba muy lejos. Pero buenas noticias de estar ya asediando a Asierna. Esa es el partido que nos interesa. Efectivamente. Y que el público también juegue su papel. No dejarles descansar. Bien, Dario. Y que Dario Marinovich. Qué bien ahora. Y seguir, y seguir. Y que viene mano. Qué bien Dario Marinovich ahora en el recorte buscando ese disparo. Ahí lo vamos a ver. Delante de Víctor. Y pedía mano. Pedía a corne. Pedía que había tocado el portero. Pedía a corne. Pero no se va a ser contado. Víctor ahora que recupera el balón. No va a haber nada. Ahí le recrimina a Lima. Que se ha tirado. Sí, entre Alex y Fabio tampoco se han entendido. Al final se ha ido a banda para sacar mano a burpea. Yo creo que no sabían que había tocado Lima cuando pasaba el balón por las piernas. Y lo habían dejado pasar. Pero bueno, era córner. Y bueno, pasamos a defender bien y ya está. Y se ha dejado caer Víctor. Ahí vamos a Rafa Usín. Fuera. Va a poner de nuevo la pelota en juego Fabio. 15-25 para el final del partido. Sigue Magna en semifinales. Interesa. Nos interesa que la posesión de Magna, la más duraera sea 3-4 segundos. Que rifen el balón. Que no se sientan cómodos. Y que el pozo empiece a mover, a mover. Y darle un poquito más de intensidad, un poquito más de ritmo. Y forzar esos fallos como hagamos de esta jugada. Ye ahora mismo en el costado izquierdo. Lima que ve el movimiento de Ye. Intenta Ye ahí aguantar esa posición. Con Arasa muy encima. Finalmente se ha ido ese balón. Será saque para Sota. Tarasa el que la va a mover. Cuidado ahora ese balón para Rafa Usín. Es al Diesel que se queda con ella. Qué bien Miguelín por detrás. Qué bien Miguelín ahora recuperando. Esa es una de las especialidades de Miguelín. Toda la gente tiene a Miguelín como si fuese un goleador. Como si fuese un jugador de uno contra uno. Para mí su mayor virtud sin duda es esta. La transición defensiva como corre. La recuperación. Es una gacela ahí. Ahí llega enseguida. Mateus. Lima con Miguelín. Subiendo el balón el capitán. La toca con Mateus. Intentando el pozo salir de esa presión. Tocando y tocando. Bien. Ahora Ye con Lima. Lima cruzando la divisoria. La pide Miguelín. Que falta. Ahora yo creo que la obstrucción ha sido clara. Chilice se ha desentendido el balón. Que ha usado su cuerpo. Que ahí. Sí. Sí. Se ha desentendido. Lima también ha estado listo ahí provocándola. Porque bueno. Una vez que nota el contacto va al suelo. Pero claro. Tenía ganada la posición Lima. Entonces puede pitar falta. Va a poner el balón en juego. Lima. Que recibió la falta de Rafa Usín. Lima delante del balón. Va a Víctor. Vamos a ver si dispara directo o sale Ye también. Un hombre en barrera. Ahora se suma a Víctor. Pues va a ser Miguelín. Disparos. A Sier. Buen partido así. Sí, sí. Sobre todo los disparos lejanos están muy seguros. Es importante para un equipo que juega en el palacio. Que hay muchos disparos lejanos. Que tu portero te dé esa seguridad. Muy importante para ese equipo. Mateus. Qué bien ahora Mateus. Qué lástima. Ye no llegó a controlar ese balón. Estaba muy encima de la rasa. Y ese balón solo. Y Miguelín pide... Que se suba la defensa arriba, ¿no? Una presión alta, efectivamente. Saldise. Bien Mateus. Bien Mateus ahí delante de Saldise. Y balón para el punto. Y balón para el punto. Sobre todo nuestros cierres también cuando van con el pivot pegado son muy fuertes, ¿no? Tanto José y Mateus cuando están en pista son dos jugadores que les gusta mucho ir al contacto con el pivot. Y eso también facilita que la presión arriba nos pueda ayudar. Y la corpulencia y el saber usar su cuerpo y saber utilizar las virtudes que tiene le hace también que sea un plus. Aparte de los recursos técnicos que tenga con las piernas, el poder usar el cuerpo es un plus. Lima va a poner el balón en juego. Va a efectuar este saque de banda. La pone con Miguelín. Miguelín por el carril izquierdo. El balón se va afuera. Será de nuevo balón para el pozo Murcia. A poner la pelota en juego Lima. Casi un córner. Qué lástima. Ahí tocó Eseberri. El balón se va de nuevo a saque de banda para el pozo. Cómo manda Eseberri la defensa ahí. Indica a todos. Está preparado siempre para salir. Siempre atento a todos los cruces que puedan pasar por su lado. Y es importante tener un jugador de esos en el equipo. Ahora el pozo atrás. Cuando con Ye, Arasa intentaba rebañar ese balón. Pide Miguelín aquí en el costado derecho. Es el que recibe ahora. Qué bien ahora con Ye que recibe una vez más de espaldas. De nuevo retrasa Miguelín. Miguelín que busca el disparo. Con Arasa y finalmente el balón se va a saque de banda. Anima la grada del palacio. Lima tocando el campo propio para el capitán. Para Miguelín. Este para Ye. Ye recibiendo de espaldas. Miguelín dispara. Jogado el balón. Eseberri. No pudo Mateus ahí con Eseberri. Y el balón se va para las piernas, para los pies de Rafa. De todos modos hay que reconocer el mérito de Mana Urpea en defensa. Porque está bastante bien. Se está anticipando bien. Está siendo contundente. Y es cuestión de seguir desgastando. Ojo la contra ahí ahora Rafa Usín. Tiene ahí dos para dos. Ahora recupera la posición. A pesar de tener jugadores que no son especialistas en defensa. Porque Dani Saldice no es especialista. Carlitos que va a entrar ahora no es especialista. Rafa Usín no es especialista. Pero claro, tiene a Arasa que te da una seguridad atrás importantísima. Y a Eseberri que también ayuda mucho. Pues acaba Magna Urpea. Y ha tapado bien Ye por bajo de la internada de Carlitos. Y una vez más va a poner el balón en juego Magna. 13-0-9 para el final del partido. Sigue cayendo el pozo en el palacio. Arasa ahora tocando para Asier. Una de las posesiones más largas que está teniendo ahora mismo en lo que iba de segunda parte. Bien, Fernando. Fernando ahora debe por encima. Lo vuelve a intentar. Y el balón de nuevo. Fuera. Por dos veces. Sí, aquí vamos a ver la ruleta de Bebe. Extraordinaria. Y ahí el disparo no ha sido tan bueno. Ha ido más centrado. Parecía que tenía opción de defender un segundo palo. Pero no había tapado bien el defensa del Magna. Y bueno, era finalizado. Era una opción. Y el portero ha estado bien. Va a poner el balón en juego. El conjunto furciano. Sí está parado porque parece que le ha dado el balonazo de Bebe. Le ha dado a ser una zona un poco complicada. Un poco comprometida. Y está ganando también hay un poco de aire y un poco de segundo también a Magna golpea que le va a venir bien para seguir afrontando lo que queda. Estos 12 minutos, 43 segundos. Vemos que esta ocasión ha venido otra vez de una buena defensa por la intensidad de Fernan en defensa. Se ha anticipado al pivot. Ha salido con el balón. Después Bebe ya ha hecho la filigrana para tener opción de disparo. Y bueno, eso es lo importante. Seguir defendiendo bien con la presión al balón. Y cuando podamos correr, correr. Y bien le ha venido a Magna también el cambio de portero. Ahora que lo vemos doliéndose a Sier. Sí, parece que Raúl el viernes no estuvo todo lo acertado que se podía. Sier también hizo un buen papel en el segundo tiempo. Aunque también el portero jugador al final favoreció al pozo para llegar a ese 7-3. Pero a Sier está haciendo un partido muy completo y muy bueno. Y está siendo de los mejores sitios de Magna golpeado que decimos que es completo. Que bien Ye ahora que estaba, recibía muy solo. No se ha dado cuenta que estaba tan solo. Sí, decía que Magna golpeada en conjunto. Está haciendo un partido muy serio y digno de mencionar. Sí, sí. Hay que resaltar que están jugando muy bien. Qué lástima que Ye no se sabía tan solo a la hora de darse la vuelta ahí en esa jugada. A punto de recuperar de nuevo el pozo. De hecho lo hace y saca de banda a Alex. Este con Fernan. Alón para Alex. Tiene delante a S.Berry encarando el Ciezano. Dando posición de disparo Alex Yepes. Va detrasando para Fernando. Fernando para Bebe en campo propio. Qué lástima, no se entendieron ahí. No pudo. Ha encontrado a Ye que era la opción ahí buscar activos. Y muy buena defensa de S.Berry sobre Alex que le ha incomodado en toda la jugada. Y hemos visto como en Ciezano tampoco se ha sentido cómodo a la hora de buscar la alternativa. Alex es un jugador que le gusta mucho conducir. Que parte de la banda iba con el balón. Bien, Bebe. Con su derecha yendo para el medio, protegiendo. Y bueno, le están defendiendo bien porque es una de las especialidades de Alex. Va a poner el balón en juego Magna cuando estamos cerca. Dos minutos de llegar al ecuador de esta segunda parte. Y va a recuperar de nuevo el pozo. Bien, Alex ahora. Cuidado, cortaba Saldise. Será de nuevo balón para Murcia. Va a poner el balón en juego Miguelín. Miguelín con Bebe en campo propio. Scoob el balón el cordobés. Rafael con Miguelín. Miguelín para Alex Yepes que recibe en el costado izquierdo. Se le va a larga en la recepción. Cuidado hoy ahora Arasa muy encima de Miguelín. Sube hasta arriba la presión ahora. Muy bien. Magna. Intentaba Miguelín cazarse. Yo creo que sí ha sido falta. Yo creo que sí ha sido falta ahora de Roberto. Sí, decíamos que José Ruiz no posiblemente o seguramente no va a poder participar más en el partido. Pero vamos, está ejerciendo como un segundo entrenador de lujo, de duda. Está protestando, está metiendo en intensidad y está siendo un segundo entrenador. Pero vamos, con todas las letras. Ha sido amarilla ahora para Roberto Martíl. Vamos a ver ahí la acción repetida. En ese primer agarrón a Bebe que lo desestabiliza. La segunda, la segunda. En la segunda de Roberto Martíl. Sí, sí, se expulsiona. Y se va a la calle. Sí, efectivamente. Y se va a la calle Roberto Martíl. En el primer tiempo la ha visto, efectivamente lo apuntábamos antes. Se va a la calle Roberto Martíl. En la segunda. Por segunda amarilla. Ahí lo vemos el gesto de rabia del futbolista de Magna que se marcha al vestuario. Ahí lo vemos. Hay que aprovecharlo ahora. Vamos a aprovecharlo ahora. Hay que aprovecharlo mucho. Y ahí ahora mismo 4 para 3 en el Palacio de los Deportes. A ver si en esta llegará Bebe. ¡Qué lástima! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de Ye! Empata el partido el Pozo Murcia. Todo igual ahora en el Palacio. El Pozo Murcia 3. Magna Urpea 3. Aprovechando esa jugada. Con uno pre menos en Magna Urpea. Y en las gotas de Ye llegó el empate. Todo igual. El Pozo Murcia 3. Magna 3. Sí, este tipo de oportunidades. A ver, esa ocasión. Casi. Un buen tiro de Bebe. Decimos que este tipo de oportunidades de tener la superioridad te permite mover mejor el balón. Volver a buscar los espacios. Teniendo otras segundas oportunidades. Y está muy bien aquí Ye. Ahí vemos para coger el rechace y poner el 3 a 3. Se ha aprovechado de manera magnífica el Pozo. Primera jugada que ha podido el 3 a 3. Han defendido un 2-1 con un jugador arriba muy abierto. Presionando el balón. Hemos encontrado el disparo desde la banda. Y bueno, el rechace ese que siempre hemos hablado que ha quisiste ir en estar siempre en esas ocasiones. Lo ha caído a Ye y lo hemos aprovechado. Pasito a pasito el Pozo remontando el partido. Siguiendo, imagino, el guión previsto. Protesta ahora Reyes a jugada de Bebe sobre Seberri. A proteger el balón quizás se ha metido ahí el codo. Y eso lo ha capitado el árbitro. Sigue Seberri manteniendo esa pugna dialéctica con Bebe. Y va a botar la falta a Migelin. Ahora hace falta uno más. Hay que ponerse por delante. Ahora mismo nos iríamos a la prórroga. Importante que no tenemos ninguna falta. Que todas las transiciones que haya las podemos cortar. Uno contra uno que se nos vaya podemos cortarlo. Y ellos tienen cuatro faltas. Todo igual ahora en el Palacio de los Deportes. Ya es el segundo balón del partido. El de Mateus lo hemos visto antes. Y este Miguelín que ha llegado forzado. Pero casi es el cuarto. Uno a uno en la eliminatoria. Tres a tres en el partido decisivo. Y el partido precioso ahora. Víctor para Rafousin. Bien, Miguelín ahora intentaba cortar ese balón. No pudo. Es ahora Saldice que cruza el campo. Balón ahora para Rafousin que se trastabilla. Qué pena. No pudo recuperar a Ibebe. Se marcha ahora del cordobés. Qué buen balón. Metió ahora para Saldice. Cuidado ahora ese balón. Recupera a Miguelín. Sale rápido. Y por bajo ese berri. Pero ahí tenemos que hacer falta. Una vez se va Rafousin ahí. De que hacer falta. No tenemos cero faltas. Hay que cortar ese balón. No tenemos que darle ocasión de gol a ellos. Ahí. Y en mi bebe. Ataca el pozo para hacer el cuarto. Miguelín en campo propio. En la parte izquierda de sus pantallas. Tiene delante a Saldice. Saldice echó el balón fuera. Dale Miguelín. Con Lima. Lima que pide. Un pase. Dispara sobre Asier. Bien ahora. Cuidado ahora. Ataca Magna. Rafousin que va a ver a Saldice. Va a disparar. Ataja bien Fabio. Partido complicado para el portero. No te llegan mucho. Te tiran algún disparo así esporádicamente. Y tienes que estar preparado siempre. Entonces es importante que ahora Fabio esté preparado. Porque eso acaso que puedan tener. Participa Asier. Que esté preparado para darles ayuda que el equipo puede necesitar. Sí, parece que te ha hecho caso. Aquí lo vamos a ver. Cómo te ha hecho caso Miguelín. Sé que hace falta a Rafousin. No dejarle cómodo. No dejarle crucer su zurda. Que ya sabemos. Ya lo hemos sufrido lo bueno que es con esa pierna. Que vuelve a ir Raúl Campos. Marinovic. Qué lástima. Qué lástima. Dario Marinovic. Raúl Campos. Raúl Campos para Miguelín. Miguelín para Lima. Lima que ve muy bien ahora. Miguelín. Qué lástima. Cortó Víctor de cabeza. Pero recupera Raúl Campos. Balón de nuevo Carlitos. Frenético el ritmo del partido. Ahora dispara a Esmerri. Bien Fabio ahora con el cuerpo. Carlitos que va a intentar el disparo. Recorta a Miguelín. Bien ahora Lima. Eso es. Y lo celebrará como un gol. Bien ahora Lima. Importante. Importante eso ahí. Que vean que estamos metidos en el partido. Bien ahora Lima. Lima la grada. A cierto ruido ahora a la marea roja. Va a sacar de córner Magna Urpea. Ya hemos visto que también tiene buen disparo desde fuera. Está enfocado a puerta. Ahora mismo no se ve en sus pantallas. También Esmerri. Esperando cerca del punto de penalti. Vamos a ver lo que ha preparado Arregui para esta jugada. Como hemos dicho. A primera parte es un equipo que también trabaja muy en la estrategia. Tiene pegadores fuera. Tiene Esmerri que pega con las dos piernas. Entonces bueno. Hay que estar metidos en todas las ocasiones. Y ahora Esmerri alta. Balón alto ahora de Esmerri. Insistimos que no tiene que llegar tan fácil y tan claro el balón a Esmerri en ese caso. Vamos a ver lo que hace Miguel Lina ahora. Se va el balón fuera. Les recordamos que están siguiendo el partido definitivo de los cuartos de final del playoff por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Tercer partido decisivo aquí en GTM Televisión. Fuera. Balón para Aras ahora. Víctor. Víctor Balón. Bien cortado ahora por Dario Marinovic. Marinovic conduciendo. Buscando el pase. Contra el balón ahora con Miguelín. Miguelín pidiendo que suba Dario Marinovic. Porque la toca con Lima. Este con Raúl Campos. Raúl Campos de nuevo conduciendo hasta los dominios de Fabio. Miguelín intentando salir el pozo por bajo de la presión. Todo lo que sea utilizar todos los metros del 40 por 20 que tiene la pista no beneficia. Porque ellos se desgaste para ellos y creamos más espacio. Miguelín avanzando. Miguelín con la derecha que la pone ahí. No había nadie. Estaba Marinovic. Pero finalmente se cortó ese balón. Fabio. Y Magna Gurpera está jugando con una rotación muy corta. Además porque ni Alvarito ni Barra que no son los habituales en el equipo. Porque está en el banquillo. Y aparte de Yoshikawa no están interviniendo. Por eso el desgaste que decíamos al principio. De la madurez del partido. De la intensidad de correr. De que vaya todo muy deprisa para que ellos se desgaste también. Son ocho jugadores los que está usando Magna Gurpera. Disparo. Fuera. Qué lástima. Nueve si sumamos a Raúl el segundo portero. Qué lástima. Ahí vemos ese disparo de Lima. Otra vez buena conexión de nuestro ala con el pivot. De ir a pegar. Y es una jugada que a nosotros nos tiene que quedar mucho. Arasa. Arasa Usín. Ver ahí ahora la presión. Arasa y Ye. Cruce ahí de dos miuras. Lima para Araya. Vive ya ahora tiene por delante. Seberri intenta el uno contra uno. Va a perder finalmente ese balón que va a las manos de Asier. Ye más fuerte cuando está de espaldas pisando el balón que no encarando de cara. Entonces bueno, también tenemos que saber cuáles son nuestras mejores opciones para elegirlas. Tienen ahora Ye por bajo echando ese balón fuera. Lo que vemos en la primera parte que a lo mejor acusábamos al pozo de un poco de falta de ritmo y intensidad. Y hemos visto como Lima y Ye se han peleado prácticamente por sacar el balón. Eso es buena noticia. Sí, más sabiendo que tenemos una falta. Entonces ahí todos los balones esos divididos tenemos que ir al máximo. Es Seberri ahora que se intenta ir por velocidad de Fernando. Y el balón para Magna de nuevo. Hay que defender esta acción. 6'46". Opción de 5, Rafa. Para nosotros no creo. Y Magna según sus jugadores físicamente como estén, no lo descarto. Parece que ha habido ahora agresión de Arasa sobre Lima. Vamos a ver si podemos ver la repetición. Porque protesta ahí todo el banquillo. Vamos a ver ahora. No era Arasa, era Rafa Usín. Que le ha dejado el recado. Nada, sigan. Eso lo voy a decir los árbitros, ¿no? Proceso del partido, ¿no? Sigan, sigan. No puede ser, no se puede sacar tarjetas. Porque si no el partido se convierte en una locura. Entonces, bueno, ahí yo creo que los árbitros han estado bien. Quejaba Raúl, aunque es cierto que en la repetición... Por pedir que no falte, ¿no? Pero no era para mí a suerte de tarjetas. Fernando. Tocando para Bebe. Este con Mateus. Mateus para Fernando. O viendo el pozo en campo propio. Bien, Alex recibiendo ahora. Dejando a Arasa atrás. Pero es ahora Eseberri el que cortaba ese balón. Estamos ahora ampliando muchísimo el campo, que es lo que nos interesa. Que se amplíe esos 20 metros de lateral. Esos 40 de largo. Porque eso nos va a dar mucho más espacios y nos va a generar más situaciones de gol. Bebe. Arasa afuera. Sí, veíamos como Fernando hacía el corte también para el despiste. Mateus como si iba al segundo palo, pero le ha sacado bien Arasa ahora de cabeza. Duda, eso lo trabaja muy bien, ¿no? Toda la jugada de balón parado nos tiene día tras día ahí entrenando para que estos momentos decisivos dé sus frutos. Y no descartemos que podamos ganar este partido gracias a una jugada de balón parado. Bebe. Bebe para Fernando. Subiendo el balón el pozo. Alex. Tiene delante de la Rafa. Alex que viene ahora con la finta. Se iba de Rafa. Bien Mateus ahora recuperando. Será balón. Bien Mateus. Muy importante ahora en todos los contrarios que hagamos que siempre tengamos un hombre a la cobertura. No es momento de arriesgar de más. Entonces hay que saber cuándo jugársela. Y siempre tener ese jugador de seguridad. Fernando de nuevo pasa y corta. Alex. Alex ahí aguantando ese balón. Bien Alex ahora. Qué buen balón. Qué lástima. Qué tres buenas jugadas de Alex. Para mí con el balón de los pies manejándolo en espacio corto es el mejor jugador que hay. Porque se puede girar para la izquierda, para la derecha. Mete el cuerpo y enseguida en contrapase. Cuando Ale está enchufado y lleva el balón pegado al pie es muy peligroso para otro equipo. Ahí está el piezano. Que pide el corte de Fernando. Alex se la pone a Fernando. Qué pena. Ha salido flojito el tiro. Carlitos. A Arasa. A ver si le dura poco la posesión a Magna. Ahí lo tenemos. A Miguelín al corte. A Arasa protege y retrasa hacia su portero. Asier. Cuidado con ese berri. Nada. Balón para Fabio. Corre Alex. Intenta irse por velocidad de Carlitos. Tiene que retrasar para Bebe. Bebe que intenta ver el disparo. Balón para ese berri. Bebe que toca con Fabio. Fabio de nuevo con Bebe en el costado derecho. Otra vez a empezar. Qué buen balón. Ahora para Miguelín. Salió así afuera. Sí, va haciendo todo el partido. Está bastante bien. Y ahora muy importante el papel en bandas tanto de Alex como de Miguelín. Menos de cinco minutos para el final del partido. Sí, estamos viendo que a Alex no le gusta estar estáticamente en el 3-1, en el sistema 3-1 de pido fijo. Porque le gusta caer en banda, le gusta encarar. Es un jugador que tiene capacidad para ello. Entonces, bueno, hemos visto que lleva un minuto él haciendo uno contra uno que tanto le gusta. Y ese berri recuperándose un poco. Sí, ahí está la veteranía para un poquito el partido. Él descansa, su equipo descansa. Entonces, bueno, más allá de que pueda tener algo o no, yo creo que le viene bien al magnas que pararon, por supuesto, para recuperar físicamente. Sí, puede dar tres jugadas que hemos dicho de Alex también para que no se venga el pozo de arriba y para que descansa un poquito también de ese incisivo ataque del pozo a la meta de así. Yo creo que es evidente que ese berri con su experiencia lo ha hecho para eso. Yo creo que es normal, esa veteranía tiene que haber en todos los equipos, esos jugadores que en cualquier momento te puedan parar ese partido y él es un especialista en eso. Más allá de que pueda cargarse el isque o no. Bueno, partido parado, a punto de reanudarse ahora. Será Fernando el que toque para Alex en el costado izquierdo. Tiene delante de él a Carlitos, intentando irse de él. Ahora mismo Alex que está enchufado, Alex que está enchufado. Qué lástima. Quizás en otro momento pediríamos que rodase más el balón para generar esa ocasión de uno para uno, pero bueno, estamos viendo que ya nada más recibir ya tiene casi la ocasión, ¿no? Porque están quedando, se está yendo el Magna muy atrás y entonces no hace falta que mover más el balón porque se encuentra ya en el espacio. Va a poner el balón en juego ahora Miguelín, va a botar ese córner. 4'38. Sería importante dejar esto finiquitado y no irnos a la prórroga. Bebe fuera. Vamos a pedir tiempo muerto del Magna. Está pidiendo aquí el delegado. Ahí está. Ahí está el tiempo muerto del Magna. Importante escuchar Imanos y podemos para ver cómo va a enfocar el partido. Vamos a tener a duda. En este caso no sabéis cómo lo enfoca el Brasil. Pues no, ni lo estamos viendo, ni lo estamos oyendo. Yo no descarto que vayan a por el jugador, ¿eh? Seleccionad que es la finalización. Si nos hacen 2-2, atento. Si van a jugar de 5, ¿eh? Por eso me gustaría escucharos porque... Arriba y a defender, ¿vale? Si se ponen 2-2, ¿vale? Los de aquí, las espinas que se han... Ya se ven, ya se ven porque no se ponen así. Escuchad. Acordaos que viene aquí, tiene que subir. Escuchad. Vamos ahí. Pabalona ahí. Viene, viene, viene. ¿Vale? Venga, eh, eh, eh. Tu defensa. Salimos de 3. Salimos de 3. Con el cansancio en las piernas no quieren una prórroga Magna. Sí, por eso es lo que decía yo cuando me proponíais que quien iba a tirar de portero jugador yo creo que era Magna, ¿no? Porque 6 minutos más de prórroga a ellos se les haría muy largo y yo creo que quieren morir en el partido aquí con esta posibilidad. Sí, lo que decíamos. Arasa está ya en el banquillo preparado para cuando haya que salir. Cuando pase el balón de media cancha ellos puedan cambiar al portero o los porteros juegan a ser Arasa. El cambio ese. Cuidado ahora, Saldice, delante de Fabio. Muy bien, Fabio. ¡Qué bien, Fabio, ahora! Uf, está claro también que Magna iba a tener oportunidades aunque el pozo se viniese más arriba y parece que esté menos cansado que tenga las piernas algo más frescas o menos cansadas. Se quita la presión ahora Lima de en medio. Y aquí vemos como Fabio ha aguantado muy bien. Ahí sí que ha visto. Y ahora sí. Ahí está el cambio. Ahora sale Arasa de portero jugador. Vamos a ver si vamos a este baloncito que el otro día nos cuesta tanto robar. Eseberri jugando de cinco ahora mismo por primera vez en el partido. Magna Gourpea le dio muy buen resultado el otro día el portero jugador el viernes a Magna. Esperemos que hoy no sea así cuando restan exactamente cuatro minutos para el final del partido. Quizás en nuestra defensa veamos alguna vez más el 2-2 antes que el 1-2-1. Vamos a ver lo que hemos hablado si caemos más en el 2-2. Cuatro minutos para estar en Barcelona el próximo sábado. Sí, en esta primera defensa hemos visto a Alex un poquito más adelantado. Sí, si saltan el otro día si os acordáis hacía mucho el salto de lado a lado y nos generaba muchas dudas en el 1-2-1 porque llegamos tarde. Entonces si hay ese salto ahora vamos a hacer un 2-2 que es más fácil para el cierre quedarse en el lado y no llega tarde. Va a poner ahora el balón en juego. Taque de esquina para Magna. 3-45, máxima tensión en el Palacio de los Deportes en estos cuartos de final 3-45 decisivos para dirimir, para discernir cuál será el equipo que se enfrente al FC Barcelona Lhasa. Jugando con 5, Magna. Ahí teníamos a Arasa de portero jugador. Rafa Usín para Carlitos. Este para Arasa de nuevo. Circulando la pelota buscando el espacio moviéndose los jugadores de Magna, Gurpea. Arasa para Saldise. Saldise de nuevo que recibía de Seberri. Cuidado ahora ese balón. Carlitos que va a encontrar el hueco. Bien bebe ahora Carlitos. Alco. Hay que sacar rápido. Con la pena porque ya le ha dado tiempo a salir así. Así que ahora cabeza fría a pensar el siguiente atalto. Probablemente ellos tampoco están forzando mucho la jugada de gol. Están asegurando bastante. finalizando desde la banda. Y nosotros estamos haciendo bien. Porque tampoco podemos arriesgar de más y que se crea ese espacio en el medio. Entonces bueno, vamos a ver cómo sigue el partido. Bien Miguelín. Asier. Bien ese disparo de Miguelín. Balón para las manos de Fabio ahora. Miguelín que recibe de Fabio. Va a salir Dario Marinovic. Miguelín andando ahora mismo. Tiene delante a Seberri. Sigue Miguelín avanzando. Importante movimiento de ahí. Bien Miguelín intentando buscar el disparo. Le tapona bien la zaga en este caso de Magna. Lima. Lima para Bebe. Retrasando. Moviendo el pozo atrás. Demasiado estativo. Demasiado estativo. Miguelín. Hay que darle una movilidad. 2'20. Avanza Miguelín. Buscando el disparo. Bien ahora. Alex va a tocar Dario Marinovic. Qué lástima. Recupera Magna. Va a intentar la jugada larga. Bien Miguelín. Cortando cuidado ahora Saldice. Falta. Sale el banquillo en pleno de Magna a reclamar ahí la tarjeta. Y sí, finalmente Lima la va a ver. Había llegado bien Miguelín a la cobertura, pero se le ha ido el control y Lima tenía que hacer falta, que es lo que hablábamos antes. No podemos dar una ocasión clara de gol ahí. Y había que ser contundente y cortar esa jugada. O sea, ahí Magna Gürtel ha tenido un poquito de suerte. Se le ha ido el balón. Precisamente la pierna que ha metido Miguelín le ha hecho que se ralentice el balón. Le ha acomodado también un poco a Saldice para llevarse la pelota. Y al final Lima ha tenido que ir con todo. A María para editarlo brasileño y balón parado. Ahora vamos a ver una situación curiosa, que es una falta y con falta mismo van a seguir apostando con portero jugador. Entonces, bueno, vamos a ver ahí si arriesgan y no les sale bien y podemos coger nosotros ese balón. O siguen jugando normal de cinco y no hacen jugada de estrategia. Vamos a ver, creo que no van a hacer jugada de estrategia porque están colocados para jugar cinco. Sí, yo creo que será balón de Seberri a Arasa y volver a empezar. Va a tocar Seberri. Dos minutos para el final del partido. Todo por decidir en Murcia. Arasa. Arasa para Carlitos. Arasa de nuevo con Seberri. Estático. el equipo de Sota. Carlitos buscando ese movimiento, buscando ese hueco, buscando ese espacio. Pues se mueve también en defensa el pozo. Sigue atacando Magna. A Arasa. Bien, ahora Bebe. Esa era. Clave, clave. Que Miguel vaya pegado ahí con el hombre que cruza en medio porque si la abre una banda sí que nos puede generar ocasión clara de gol. Esa era Arasa. nos convertiría en esta defensa en 2-2. Entonces, bueno, actualmente estamos... Sigue Álex. Se la pone muy bien para Marinovic. Marinovic que retrasa a Miguelín que no le tiembla. ¡Uy! Lo que ha faltado. Lo que ha faltado en el palacio de los deportes para que Miguelín hiciera de manera soberbia el cuarto. Pero sigue insistiendo el balear. Viene a Seberri delante. Miguelín que busca el espacio. Balón para Sier. Transición ahora. Hay que defenderla. Hay que defender este balón. Ese Berri dispara afuera. 46 segundos. Vamos a delegrar. Pues... Está en el límite. ¿Tenemos dudas? A ver. Yo creo que no entra. No llega a entrar del todo. Pero está en el límite, límite. Pues gol. Tenemos gol fantasma. Ye delante con ese Berri. Sigue Ye conduciendo para Alex. Va a ser de las últimas del partido. Vamos ahí, eh. Muy bien. De las últimas acciones del partido. Alex para la esquinita para Marinovic. Moviéndose arriba. Ahí va Ye ahora. Bien Marinovic. Qué bien ahora con Ye. Tiene Ye a Marinovic. Qué lástima. Qué lástima por dos veces. Marinovic. El balón se va a córner. Y qué pena, porque Marinovic ya pensaba que la jugada había terminado. El rechazo ha quedado para Marinovic. Se ha dado cuenta tarde y ahora va a haber tiempo muerto para Duda. Tiempo muerto para Duda. So. A buen lapu. Sí, vamos a ver lo que dice en este caso Arregui. Sí, quedan 20 segundos. Ellos se van a hacer una defensa fuerte y nosotros nos vamos a preparar para hacer una jugada trabajada ahora, que es lo que todas las semanas estamos día tras día, segundo tras segundo, hablando de ello, para que cuando llegue en este momento la jugada sea la precisa, sea los tiempos buenos, sea los momentos buenos y la finalidad sea buena. Entonces, si subamos todo eso, esperemos que quede sus frutos. Ahora es esto. Ahora es esto. ¿Vale? Vamos a defender este punto córner bien. Cuidado los bloqueos. Cuidado los piques. Cuidado el cruce. ¿Vale? Cuidado el cruce. Ellos tienen miedo a todas las situaciones que se puedan dar, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Cerrar el córner y cerrar todas las posibilidades que pueda tener el pozo. Bueno, pues vamos a ver 20 segundos para el final del partido. Todo igualado, todo por decidir. Va a votar córner el pozo. Sabemos seguro que va a sacar bebé la jugada de alón parado. Vamos a ver si se opta por una jugada adentro o una volea de Miguelina al segundo palo. Vamos a ver. Vamos a ver si sale todo bien. Es una olla a presión el palacio de los deportes ahora mismo. Sí, atención a la posición de Alex que ahora mismo está recibiendo a segundo. Va a hacer casa primero. Saca, dispara a la volea de Jeff fuera. 17 segundos y es posible que el partido muera aquí. No saca portero jugador Magna. Intenta recuperar el pozo. Esa pugna ahí entre Bebe y ese Berry. Vale, balón para el pozo. 11 segundos para el final del partido. Y va a ser no, va a ser bola. Ah, va a ser córner, sí. Va a ser córner. Va a ser córner para Magna Gurpea. Pues vamos a ver este saque Saldice. Cuidado ahora. Falta de Alex. Falta de Alex. Siete segundos. Ya la salarás como portero. Vamos a ver otra vez si hacen jugada trabajada o siguen portero jugador. Siete segundos y super. Lo lógico es que haga una jugada ahí que puedan tener ocasión de gol directa. Mirado ahora Carlitos. No puede ser. No puede ser. No puede ser. A falta de cinco segundos. Magna Gurpea se pone por delante en el marcador y deja helado al Palacio de los Deportes de Murcia. Bueno, estamos nos hemos quedado sin palabras. Nos ha dejado helados este este gol. Va a salir Lima ahora con la casaca de portero jugador. Bueno, qué lástima. Cómo cómo dispara ahí Carlitos. Y ahora mismo a falta de cinco segundos. Tres dos uno dispara y final del partido. Final del partido de una manera increíble de la manera más dramática posible de la peor manera Magna Gurpea semifinalista de la Liga Nacional de Fútbol Sala el Pozo Murcia eliminado de la competición acaba de finalizar la temporada para los hombres de duda. Rafa, imagino que sin palabras ahora mismo. Muy duro. complicado ahora mismo esto. Rafa que no puede hablar lo normal la emoción la tristeza de de los jugadores de del Pozo Murcia la tristeza de los jugadores de duda. Rafa, imagino que querrá estar con sus compañeros. Rafa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.